Llegando a mi tierra me fui a tomar vino a una cantina que estaba en el edad Y en esa cantina le estaba tocando la banda encantada a Crucillo Estrada Era un día doblado ya estaba lloviendo cuando preguntaron por Crucillo Estrada No hubo una persona que dijera nada porque a Crucillo Estrada todos lo apreciaban Y yo quise salirme y no me dejaron cuando de repente se abrió una persiana Muy discretamente a Cruz le dijeron un amigo extraño por ti Aquí me siento a calentar el pie de un perre de balsano Versos que me confusieron a un rodeo de San Pablo Yo traigo cuarenta tolos de San Francisco Román Para ahora que lo disponga usted señor Don Julián Los toras y vas afamados Un perreco y un sorrillo Que solo se van a colear los pantalas de Trujillo No hubo una persona que yo conozco No hubo una persona que le dije al norte Un perreco y un sorrillo Que solo se van a colear los pantalas de Trujillo Que solo se van a colear los pantalas de Trujillo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Quiero mi ranchito triste y abandonada y a mi lado Ahí me pasé los años, allí encontré a mi primer amor Y fueron los desengaños los que mataron a mi ilusión Ay, corazón que te vas para nunca volver No me digas adiós Fuer Me alegrar con tu amor El ranchito que fue De mi vida ilusión Y con diferentes muchachas Siempre me gusta pasear Por Tijuana y Zacatecas Por Jalisco y Michoacán Y en los Estados Unidos Soy el mismito galán Así soy de corazón Y me dicen el barralero Mi delirio Las muchachas Y comprarme carros nuevos Mi negocio da pa' todo Entonces, ¿cuál es el pedo? Suena la banda en mi rancho Cada vez que se me antoja Los tucanes de Tijuana Y mi barra La encarna También donde quiera que ando El paseado a mí me toca Domingo Corrales Andaba caballón Cuidaba sus propiedades Era un buen ranchero De mucho dinero Y aquellos hombres cabales Tenía cinco establos Bastante ganado Y muchas tierras de riego Por eso en temprano Paseaba caballo Perdiéndose en sus terrenos Pero las mujeres Fueron su desgracia ¿Quién iba a pensarlo Que en una aventura Domingo Corrales La vida perdiera? De esta tierra De otra sierra De esta tierra Divisa San José Dígame a mis amores Que me digan los de qué Cuando salí de mi casa De nadie me despedir Solo de mi chino madre Y un gato que estaba ahí Y solo me iba caminando Sin saber a dónde ir Por la tierra Y vamos cargando Sin saber que Y los rubros Y vamos cargando Y mataron a dos hermanos Y a un hermano también Un mes 20 de abril Como a las tres De la tarde Y a los primeros balazos Fue el primero que corrió Y a los hermanos Fue el primero king Y a la china Y a la semana Y a la mañana Y a los primeros balazos Enf wussteideo Anytime Inca La wireta Yp Gracias. 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 Gracias.